Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en esta partida les voy a traer jugando con el nuevo rifle este que metieron Que sería como una Thompson Que está muy pero muy buena, a mi me gusta mucho Así que me van a ver usarlas muy seguido por acá por videos de Youtube y en Twitch Quiero decir rápidamente que ya un suscriptor subió un video de como suscribirse con Twitch Prime gratis Así que van a tener el link de su video en la descripción Así que todos los que quieran saber como suscribirse con Twitch Prime gratis Vayan a ese link que va a estar en la descripción Y déjenle un buen like ahí en el video si les sirve Obviamente que a todos mis viewers, al menos los que lo usaron les sirvió Así que espero que les sirva mucho Y decirles que todo esto que ustedes ven acá en Youtube pasa en Twitch Así que tienen mi Twitch en la descripción Que es una plataforma que es para hacer directos Así que eso, me pueden ir a ver en vivo Y miren el video del sub que ahí explica como suscribirse gratis Nos vemos gente, espero que disfruten el video Chau I'm sorry I don't even got it No, 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 no Noς, no, no No, no No No, no No, no ¡Muy largo! Vamos a ver eso ahí Vamos a ver Ya se puede ver atrás de vuelta, boludo El último tiro no me lo contó ¿Por qué saco el pico? What the fuck El pico me saca el flaco Vamos a ver ¿Dónde se fue el flaco? ¿Cómo queis? Perdí a uno ¿Dónde se fue el flaco? Ah, pero la mira de esta mierda Va como rey trabada, boludo No sé por qué, no sé si es mi mouse o qué, pero ¿Ya se está poniendo escudo? Dale, enfermo Sergio se llamaba Aquí tiene la misma skin que yo, pero no se la banca Opa ¿Dónde está el otro? Ay, amigos, por favor, ¿dónde estaba el otro escudo de 50? Opa Me voy a poner el escudo de este 50 Voy a poner el escudo de este Rápido Que no me peguen de otro lado, porfa Porfa, se lo pido Me agarro esto La acabo de cagar haciendo esto Ya lo sé Ya lo sé Se han robado Ah, pero está dentro de zona ese curándose Un nazi mal Se murió en la... Sí, se murió en la tormenta Ok ¿Y el que estaba de este lado? ¿Qué onda? Había uno acá De este latiño La puse mal Quise ponerla arriba No sé por qué se puso ahí Opa ¿En serio que me dispararon de acá? ¿O de dónde? Espera, lo veo ¿Está ahí en la escalera? No No, no estoy No, no estoy Acá se libró Acá se libró ¿Cómo? 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 Last guy standing, bro Headshot Headshot Imposible ganarle de mano, man No tiene ninguna trampa ¿Cómo? ¿No se puede entrar acá o qué? Le viene la zone No, man ¿Se muere por la tormenta? No, está acá abajo No está mal, 17 kills No está mal ¿Cuándo ganar más nueva? ¡Suscríbete al canal!